Ella te vuelve luz el valor ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Iniciamos nuestro trabajo informativo con noticias que tienen que ver con el ámbito municipal y lo que ocurre en nuestra comunidad. En la ciudad de Bolívar se produjo en el día de ayer un trágico accidente en el que perdió la vida una persona joven, 37 años, domiciliada en nuestro medio. Compartimos entonces el informe sobre el luctuoso hecho ocurrido en la ruta en proximidades a la ciudad de Bolívar. En un choque frontal entre una pick-up Toyota y un camión Mercedes-Benz cargado con cemento arrojó el resultado del lamentable esfrasecimiento de una persona radicada en Puebojo. El accidente se produjo en la ruta 65 a escasos metros de la acción a Bolívar aproximadamente a las 23 horas de ayer y en circunstancias que aún trata de establecer la unidad fiscal de instrucción con asiento en la ciudad de Bolívar. Como consecuencia del impacto, de acuerdo a las imágenes que ustedes podrán estar apreciando, falleció Gustavo Ariel Piñel de 37 años. Efrasecimiento se produjo en el acto, en tanto que el conductor de transporte con domicilio en la barría resultó ileso. Imágenes que ustedes están apreciando y que lamentablemente suceden con una constante muy especial, con una constante que va llevando a ir y elevando el número de accidentes en las rutas argentinas y especialmente en los últimos años aquí en el radio de la región en que Puebojo, Bolívar, Dero, Olavardía y otros distritos se encuentran con este acontecimiento que lleva a lamentables sucesos. Continuamos adelante con nuestro trabajo informativo, el Club Estudiantes Unidos de nuestra ciudad festejó sus 91 años. Vamos a compartir entonces una nota en la que se habla de esta importante fecha para la entidad alvinegra y sus asociados. El primero de mayo cumplimos 91 años de vida y bueno, ahí estamos trabajando para el club, en sus aspectos sociales y de actividades deportivas. Claro. Presidente, bueno, en este momento la institución tiene estas instalaciones céntricas que han recibido algún tipo de remodelación. Sí, exacto. Nosotros estamos, el club es muy grande y digamos tratamos de armar proyectos para las distintas actividades. La actividad social la consideramos también importante y la sede yo creo que tiene la característica de que reúne a toda la gente simpatizante con el club. Es decir, uno puede estar más cerca o menos cerca de la comisión directiva que puntualmente esté en un momento, pero a la sede uno siempre viene. Entonces era una asignatura pendiente que teníamos y bueno, ahora justo para el aniversario inauguramos unas reformas que hicimos en la sede, básicamente es un baño para para damas, un baño de caballeros lo hicimos nuevo, remodelamos a la sede y en la cocina la hicimos toda nueva, digamos acorde a lo que consideramos que debe ser un servicio que tiene que recibir el socio. Esta modificación a la sede de la institución obedece un poco a la integración de la mujer, que no solamente sea un lugar para que los hombres vengan a jugar a las cartas o a algún otro tipo de actividad, sino también que la mujer pueda confluir aquí como lugar de esparcimiento. Exacto. La pregunta que nos hicimos nosotros fue, es decir, pensábamos que el concepto de sede como era hasta ahora, pensamos que tiene que ir cambiando. Cuando éramos niños nosotros la sede era donde todo el mundo se juntaba, porque no había televisión, iba a jugar a las cartas, lo que sea, y era básicamente para hombres. Hoy consideramos que la sede tiene que ser para toda la gente que integra un club, básicamente son hombres, mujeres y niños. De hecho, no sé si lo filmaste después, abrimos una ventana que comunica la sede con el gimnasio, o sea, queremos que los chicos pasen por la sede, practiquen su deporte, el padre lo ve desde la sede, ve como chicos realizan actividades en el gimnasio, o sea, la idea es integrar la sede al club, y o sea, reformulando un nuevo concepto de funcionamiento desde las sedes. No sabemos, no tenemos muy claro cuál es, pero pensamos que tiene que ser distinto al que era. Y bueno, ese es el camino que hemos empezado ahora. El resto de instalaciones aquí en la zona céntrica, bueno, el gimnasio está en buenas condiciones, tiene las dos piletas que si bien no utiliza la institución, las utiliza la municipalidad a través de distintas actividades y otros sectores que también merecen la atención de la comisión. Exacto, sí, sí, o sea, te comentaba, es un club muy grande, muy amplio, y hay sectores que los tenemos en el debe. La idea ahora es comenzar a levantar un poquito tenis, en cuanto a instalaciones acá en el centro, básicamente los alambrados, mejorar las canchas. Este es un proyecto, obviamente, que nos va a llevar tres o cuatro años, porque el club es muy grande y cada obra implica mucho dinero. Entonces uno tiene que tirar un horizonte a mediano plazo o a largo plazo y en el corto vas trabajando en función de llegar a eso. Así que la idea próxima es empezar a trabajar con tenis de a poquito. Hay otros proyectos para el centro, pero ellos requieren de mayor trabajo. Hay un proyecto muy lindo que es al quincho, duplicar la capacidad, el quincho de fiestas que tenemos aquí en el centro, duplicar la capacidad, hacerle baños también para damas y caballeros, que vamos a ver si lo podemos encarar en los próximos tres años. Es una inversión, digamos, importante, pero la idea es también encarar a ese aspecto. Sabemos también que han volcado mucho esfuerzo en los últimos años a lo que son las instalaciones del campo de deportes, 21 de septiembre. Bueno, han podido acondicionar un buen campo de juego para primera división, hay canchas auxiliares y aparte otras actividades deportivas que se suman a la institución. Sí, tenemos hockey, rugby, básicamente en el campo, además de fútbol, en cuanto al campo, bueno, tenemos que adecuar hockey, darle una cancha con las medidas apropiadas, eso nos va a implicar hacer canchas de fútbol para socios, así que también hay otro proyecto en el cual apunta a la reformulación de las canchas. Si tenemos suerte, ahora a fin de mes estamos cerrando a lo mejor los números y arrancaríamos con la construcción de una cancha auxiliar para el fútbol. O sea, esto de una cancha nueva de fútbol nos va a implicar transferir una cancha anterior a hockey, o sea, todo un recomodamiento que también vamos a ir a lo que haremos ahora en mayo. Había un viejo proyecto que alguna vez lo habíamos estado conversando, el campo de juego está en buenas condiciones pero hace falta el riego, una inversión también muy importante. Así es, bueno, este proyecto de la cancha auxiliar, o sea, nosotros tenemos un arquitecto, uno se trabaja con profesionales, amigos al club, a la institución. Hay un profesional que nos está armando el plano en el cual se va a definir la nueva cancha de fútbol, vestuarios nuevos, riego, tribunas, o sea, no se hace todo ahora. Se define en una maqueta cuál va a ser las futuras instalaciones y se comienza a trabajar. La cancha nueva de fútbol y el riego estarían en las primeras etapas, después seguiría vestuario más tribunas. Pero es un plazo, no sé, nos llevará mejor 5 o 10 años, pero la idea es siempre apuntar a dónde queremos llegar y que haya una continuidad en las comisiones. O sea, definir a dónde vamos a trabajar y todos los que vengan sigamos trabajando en el mismo sentido. Hemos hablado de las actividades de la institución. ¿Qué pasa con los socios? ¿Se siguen sumando, se siguen acercando, siguen aportando voluntades? Sí, sí, realmente sí. Tenemos un buen número de socios, hay actividades, incluso los padres se están sumando muy bien, que es en el caso de hockey, por ejemplo. La idea siempre apuntamos a que los padres nos den una mano, porque el club, es decir, un dirigente no puede hacerse el cargo de todo. Necesita de los padres que lo ayuden a llevar a cabo los proyectos y a supervisar que las cosas se hagan bien. Bueno, en el hockey lo estamos logrando, hay muchos padres que se han formado en una comisión y están trabajando para el bien de la actividad. Yendo a la FAS social propiamente dicha, ¿algún tipo de actividad que también abarquece área? FAS social sí, o sea, nosotros básicamente lo social es ceder, por ejemplo, digamos la pileta todos los años para el municipio, este año vino PAMI también, el campo de deportes está disponible para cualquier colegio que quiera hacer un campamento, picnic. En ese sentido sí, somos completamente abiertos y pensamos que la función social es exclusiva de estar integrado a la comunidad y la forma es esa. Seguimos adelante con nuestro trabajo informativo, tiempo de notas breves en informe peguajense. El Intendente Pablo Javier Zurro presente en la presentación del plan de regionalización. El Intendente Municipal participó hoy de la presentación del plan de regionalización llevado a cabo en la Municipalidad de General Villegas que contó con la presencia del licenciado Santiago Montoya. De acuerdo a lo informado, aproximadamente a las 10 de la mañana se realizó la presentación del plan a los intendentes que participaron de los municipios de Villegas, Trenquelauquen, Ameguino, Pehuajó, Pinto, Rivadavia, Tejedor y Lincoln. Una delegación del Centro Integrador Comunitario de nuestra ciudad viajará hoy a Chapadmaral para sumarse al primer encuentro provincial de mesas de gestión local en los centros integradores comunitarios de la provincia de Buenos Aires. Cuatro integrantes de la mesa de gestión y la coordinadora Norma Cerezo emprenderán viaje esta noche para sumarse a este encuentro que se realizará desde el día de mañana hasta el día 21 en la región costera. Desde la Dirección de Cultura de la Municipalidad se informó que pasado mañana viernes a las 20 se realizará el primer encuentro Literatura y Música Instrumental en el marco del ciclo cultural fortaleciendo nuestra identidad. La siguiente propuesta estará realizándose en el Museo Regional Rafael Hernández y se anticipó que las poesías y cuentos estarán bajo la responsabilidad del Círculo de Escritores Pehuajenses, en tanto se anuncia una importante nómina de músicos que tendrá a cargo la parte instrumental. Formó para conocimiento de la población que el ingreso a este espectáculo será absolutamente gratuito, aunque las entradas serán numeradas, pudiendo retirarse en forma anticipada en el museo en el horario de 8 o 13 horas hasta pasado mañana viernes. La Municipalidad de Pehuajó, la Escuela Media número 206 y la SB número 7 invitan a la población a los actos a llevarse a cabo con motivo de la celebración del 25 de mayo. La programación es la siguiente, a las 8 horas Isamiento del Pabellón Nacional en la Plaza de Arrocha, a las 9 horas Tedeum en la Parroquia San Anselmo y a las 10, Acto Oficial en el Gimnasio de la Escuela Media número 207 y la SB número 7. La Dirección de Deportes de la Municipalidad informa que comenzó el programa Deportes en los Pueblos. Dichas actividades se están llevando a cabo en las localidades de Guanaco, Chiclana y Francisco Madero. Las clases en Guanaco se dictan los días viernes de 14 a 16 y en Chiclana los días viernes de 16, 15 a 18 horas. En Tanto del Madero se dictan los días viernes de 19 a 20 horas y los sábados de 10 a 12 horas. Continuamos con nuestro trabajo informativo, como ocurre todos los años, Marisol Gianotti lleva adelante el taller de porcelana fría. Con ella dialogamos, esto nos explicaba. Bueno, ahora estamos en un segundo nivel. Ellas ya están haciendo un perchero, o sea, comenzamos a aplicar la porcelana, en este caso, sobre madera. Ya empiezan a hacer caras, manos. Bueno, ya es un nivel un poquito más avanzado. Estas son chicas que ya vinieron el año pasado. Y en el segundo turno tengo gente que comenzó este año, un primer nivel. Y bueno, ¿qué están haciendo en el primer nivel? En el primer nivel son los trabajos, motivos muy chiquitos, como por ejemplo todo lo que es souvenirs, baberos, escarpines, todo lo que es modelado pero en pequeño. Ya en el segundo nivel ya empiezan a hacer piezas más grandes, aplicarlas sobre madera como ya dije, o por ejemplo forrar esferas más grandes y poderles dar forma de una calabaza. Ya en un segundo nivel se pueden lograr trabajos más grandes. Bueno, ¿y cómo es el trabajo? ¿Cómo es el trabajo de las personas que vienen? ¿Tienen que venir con el material? En realidad Cultura les está dando el material a los interesados en los talleres. En este caso se les entrega a ellas la porcelana para trabajar en clases, los colores, las estecas. Igualmente hay chicas que ya han venido años anteriores, entonces las estecas y algunos de los materiales los tienen, pero la Secretaría les está dando tanto sea como la porcelana, como los colores, las esferas de Tengopor. Realmente el taller es gratuito, desde el material hasta poder asistir a un taller sin tener que pagar. Seguramente lo que hay que tener es ganas para acercarse y el manejo de las manitos. Sí, es muy importante eso. Casualmente por la mañana, una vez a la semana yo estoy en Obroín y otra vez en Casa del Niño y trabajo con chicos también modelando en porcelana y tiñen la masa, ellos le dan color. Hacemos trabajos, por lógica, adecuados a un chico y en tamaños también adecuados al tamaño de la mano de un chico. Pero en una criatura es muy importante el trabajar con este tipo de masas porque ellos estimulan la motricidad fina, descargan muchas de sus energías ahí y bueno, y se encuentran bárbaros y contentos realizando y terminando el trabajo y pudiéndoselo llevar a su casa. Bueno, seguramente a fin de año se hace una exposición de esos trabajos. Sí, todos los años hacemos una exposición de las chicas que vienen acá y de los trabajitos que hacen los nenes de Casa del Niño y de Obroín. Un poquito de cada uno porque, viste, a veces no se puede. La gente de acá sí se puede rescatar, pero cuando vos le entregás a un chico el trabajo terminado y va a la casa, a veces vuelve y a veces no se tiene para la exposición. Pero bueno, hay muchos chiquitos que traen y podemos presentar la muestra como lo hicimos el año pasado en la plaza. Bueno, aquellos que se quieren acercar, ¿en qué horario lo pueden hacer? Acá en la Secretaría, durante la mañana hasta las 3, 4 de la tarde, hay gente, se pueden anotar. Yo doy clase acá los lunes, de 14 a 16 está el segundo nivel y de 16 a 18 está la gente que quiere iniciarse este año. Continuamos con informe peguajense. El profesor Crespo de la Liga Peguajense de Humboldt dio detalles sobre la actividad de la citada Liga y sobre las perspectivas en un deporte tan practicado, sobre todo a nivel estudiantil, en nuestro medio. Ahora se incrementa su práctica y el profesor Crespo decía lo siguiente. La verdad que de 10, el éxito que uno íntimamente presumía fue bárbaro, fue un éxito total. Por lo menos así me lo hizo saber cada jugador, cada jugadora y en definitiva eso es lo que nos ayuda para decir que vale la pena esto. Al fin y al cabo, ya sintetizando la etapa de inscripción, quedan 11 equipos, 5 equipos masculinos y 6 femeninos y bueno, ahora el fin de semana comenzó con dos partidos de mujeres y dos de varones y quedaron equipos por jugar porque precisamente el famoso libre que queda libre para la semana próxima. Pero, digamos, haciendo una suerte de pequeña evaluación del inicio, un éxito total. Pero a mi criterio no éxito porque yo lo diga, sino porque es lo que me hicieron ver cada jugador, la cara de alegría, los comentarios y concretamente ya subí fotos a la web para que cada uno en el Facebook pueda verse y bueno, viste cómo es lo vacío de hoy por hoy, la virtualidad que hace que todos los comentarios son buenos. Así que un éxito total. Bueno, también se acercó mucho público. Sí, es la clásica, que el público en realidad viene a ser la familia de cada jugador que va. Y bueno, de hecho esto que hacen ustedes, igual que el diario de noticias, igual que las FM y que las revistas virtuales, que es de promocionar el evento, va a generar lo otro también, que no solamente se acerque la familia de los chicos y las chicas que juegan, sino por ahí algún otro que le gusta el handball que a pesar de no tener familiar jugando lo va a empezar a hacer. Es más, de hecho yo incluso los invito al resto de los colegas míos, una de las ideas mías es precisamente aquellos chicos que conmigo están haciendo aprendizaje del handball, que son chiquitos, empezar a motivarlos, a invitarlos a que cuando haya una próxima fecha traten de ir a ver handball. Porque, como yo siempre digo, el hecho de que cuando una criatura ve jugar unas divisiones superiores, en este caso la primera, facilita el aprendizaje de ellos, porque en definitiva cada criatura está aprendiendo el deporte acorde a su etapa de madurez y crecimiento, pero está bueno que vea hasta a dónde se va a llegar con ese aprendizaje. Entonces, bueno, esa es la idea, que no solamente vaya la familia, que vayan todos y los chicos que están jugando handball en categorías inferiores o menores, se acerquen porque te puedo asegurar que hubo un nivel re lindo, re lindo, me encantó el nivel que hubo e inclusive, mirá lo que te digo, que para los mismos alumnos de la carrera de educación física, con los cuales estoy llevando adelante la liga, fue muy rico porque muchos de ellos, que son oriundos de otras regiones y ciudades, quizás el handball no lo habían visto muchos. Nosotros tenemos la cultura del handball en Pebojo y la región, pero otros no, y la mayoría se quedó con los ojos abiertos porque el virtuosismo, el vértigo que tiene el handball bien jugado hace que te invita a decir, ¡Uy, qué bueno que está esto! Te quiero decir, por ahí peco de demasiado fanático, pero realmente vale la pena, cuando vos ves otro nivel, no el nivel escolar, da pie para lo otro, para que diga, este deporte me gusta y no lo conocía, ¿no? Por último, bueno, ¿cuándo es la próxima fecha? Y este fin de semana no se juega, el 21, el sábado 21 no se juega por motivos de una capacitación, el otro fin de semana, el 28, se juega en el Club San Martín, el que sigue, que es el 4, tampoco se juega por otra capacitación similar a esta de este fin de semana, y ya después nos interrumpe, va a ser Estudiantes San Martín, Estudiantes San Martín, los dos gimnasios, que vaya para Mario y para Jorge y la comisión que presiden, las comisiones que presiden, un eterno agradecimiento. Continuamos con nuestro trabajo informativo, seguimos con el deporte, compartimos lo ocurrido en materia deportiva del fin de semana con la siguiente cartelera. Vox, el pasado viernes, el pehuacense Mario Macho Martínez logró un buen triunfo en la pelea de fondo profesional, disputada en el marco de una velada boxística, llevada a cabo en el gimnasio del Club Deportivo Argentino de nuestra ciudad. Yendo al informe de lo ocurrido, con los distintos encuentros, en la primera pelea de la noche, a tres rounds, se enfrentaron Martín Crespo de Pehuajó y Gustavo González de General Villegas. El fallo final de los jurados fue victoria para el visitante. En la segunda pelea de la noche, también a tres rounds, Cristian Herrera de Pehuajó enfrentó a Damian Bocio de Chascomús. La victoria fue para el visitante, que mostró una excelente línea boxística con sus apenas 17 años. El tercer pleito estuvo a cargo del trenquelauquense Cristian Zárate, quien enfrentó a Claudio Lucero de General Villegas. El fallo final fue ganador unánime para Zárate, quien ya en el primer round había derribado a Lucero con un perfecto gancho a las zonas blandas y de ahí hasta el tercer round siempre dominó el combate. La cuarta pelea de la noche y a cuatro rounds, fue protagonizada por Jonathan Crivelli, que cruzó guantes con Facundo Matos de Tapalqué. El fallo final fue dividido y fallado empate, demasiado premio para el visitante que vio por momentos confundido por los buenos golpes y planteos que le presentó Crivelli. Recordemos que Matos supo integrar el seleccionado Matera argentino y es de guardia zurda, y en cuanto a la tarea del Pehuajense, se lo pudo ver recuperando su nivel. En el quinto pleito se enfrentaron Maravilla Pereira, de Santa Fe, radicado en Pehuajó, y Marcelo Milla, de General Villegas. El fallo final fue ganador unánime a Pereira, que puso en evidencia la buena condición boxística que posee con un excelente trabajo de cintura y piernas, ya que dejó a Milla en varias oportunidades mirando al público. Buen combate por la entrega del visitante y los vistosos boceos del local. Y en la última pelea de la noche, cuatro rounds de tres por uno, Mario Macho Martínez con 63,200 kilos enfrentó al rosarino Carlos Zurdo Duré con 62 kilogramos. La pelea fue más que interesante gracias a la entrega de ambos boxeadores. Las tarjetas fallaron a favor de Martínez, 40-35, 40-36 y 39-37, lo que fue un muy buen atractivo pleito que dejó conforme a la concurrencia. CICLISMO Los ciclistas Julio César Estrada y Valentín Rodríguez se encontraron con victorias el pasado fin de semana en la ciudad de Trenclauquen. En la pista asfaltada de 600 metros de longitud, los participantes, entre ellos varios pedalistas de nuestra ciudad, debieron girar durante una hora para completar la carrera que lo llevó a Julio César Estrada al triunfo, escoltado aproximadamente por 25 competidores de toda la región. En la categoría debutantes, Miguel Lila Lamana logró la tercera ubicación. En Master D logró el triunfo el peguagense Valentín Rodríguez, en tanto que en la categoría C fue segundo Polonio Pérez. En lo que hace a la Master B, la cuarta ubicación correspondió a Jorge Bustamante, quinto fue Walter Farsi. En esta categoría también corrieron Sergio Lamana y Roberto Zamorano. En Promocional Libre corrieron Ricardo Zucari, Damián Bustamante, Juan Pablo Iturri y Diego Báfora. El encuentro del pasado fin de semana estuvo organizado por el Centro Ciclista Trenclauquen. El próximo compromiso de Estrada será el 25 de mayo en la ciudad de Junín, en tanto que varios ciclistas locales podrían estar presentes en una importante competencia en azul programada para el próximo fin de semana. En tanto, Roberto Zamorano, Miguel Lamana y Diego Báfora se presentarán en una importante carrera de ruta en la provincia de San Luis. Tenis. El pasado fin de semana finalizó en Estudiantes Unidos un torneo de tenis para menores internos organizado por el Departamento de Tenis a cargo del profesor Carlos González. En quinta categoría el ganador fue Facundo Corbalán, en tanto que segunda Juan Sabino se quedó con el triunfo. Las posiciones finales, como decíamos, en quinta categoría primero Jacinto Corbalán, segundo Mateo Morina, tercero Juan Ornat, cuarto Lucas Díaz. En segunda categoría primero Juan Sabino, segundo Joaquín Rapalino, tercero Agustín Sicarelli y la cuarta ubicación para Juan Cruz Adriel.